¿Cómo se calcula el vértice de una parábola? Bueno, te recuerdo, el vértice de una parábola es el punto donde se haya el máximo o el mínimo de la misma, dependiendo del caso. Entonces, la expresión general de una parábola es la siguiente, a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es distinto de 0 para que sea una parábola y no sea una recta. Pues el vértice, la coordenada x del vértice, le llamo así, se calcula como menos b partido 2a. Si me voy a mi parábola en concreto, tengo que b vale menos 4, pues menos b será menos menos 4 partido 2 por a donde a vale 1. Por tanto, aquí me queda 4 dividido entre 2, que es 2. Coordenada x del vértice, coordenada y del vértice, simplemente me voy a la expresión de la parábola y sustituyo la x por 2. Y me queda 4 menos 8 menos 4 menos 4 más 1 menos 3. Vale, por tanto, las coordenadas del vértice son 2 de la x menos 3 de la y para esta parábola concreta.